Música ¿Qué tal amigos de Básquetam? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Se preguntarán qué hacemos aquí. Estamos en un lugar de la Ciudad de México y es que la verdad es que no nos dejaron grabar el día de hoy en el gimnasio. Ya ustedes saben, los puentes, los burócratas, todo este tipo de cosas. Pero bueno, nuestro productor, mi querido John, nos trajo a un lugar que dice que está muy bonito. Yo creo que aquí hace las fotografías de 15 años y bautizos. Recuerden que él también tiene el BBC, ¿no? Bodas, 15 años y bautizos. Pero bueno, nosotros estamos aquí para informarles de todo lo que sucedió en la semana. Lo más relevante en el básquetbol nacional e internacional y que valga, valga mucho la pena. Disculpen, la anunció John. Comenzamos. Pues resulta que el dueño o próximamente ex dueño del equipo de Los Ángeles Clippers, el señor Donald Sterling, pues fue multado por nada más y nada menos 2.5 millones de dólares por parte de la NBA y obligado a vender a la franquicia que compró en 1982 por nada más y nada menos un poquito más de 80 y tantos millones de dólares. Hoy en día la franquicia está valuada en más de 575 millones de dólares. El señor Sterling tendrá que verse obligado después de este caso de racismo a venderlo y algunos de los que suena para comprar esta franquicia de la NBA es nada más y nada menos que Oprah Winfield y también el señor del boxeo, sin duda uno de los mejores boxeadores, el señor Floyd Mayweather Jr. Aquí lo interesante sería ver a Oprah y al señor Sterling en un programa y platicando su historia y todo lo que pasó en base al racismo. El señor Adam Silver, comisionado de la NBA, sin duda se posicionó al castigarlo de por vida de la NBA. Imagínense nada más si esto hubiera pasado por algo parecido aquí en México. Jorge Tuzain no pasaría a ningún gimnasio como lo hizo este señor, aparte de que nosotros somos más racistas, les decimos a todos lados que los negros, que los tantos negros y ese tipo de cosas, pero bueno, así las cosas allá en la NBA. Bueno, y si ustedes estaban con el pendiente de dónde andará la Copa Neismith, la Copa del Mundo, que todo mundo va a estar disputando allá, bueno, no todo mundo, nada más las mejores selecciones, entre ellas la mexicana, después de 40 años, pues se fue a Brasil, allá estuvo obviamente en el Comité Olímpico Brasileño, estuvo Anderson Barrejao como el embajador de la Copa Neismith, también estuvo el señor Magnano, el entrenador de la selección brasileña, y al otro día también se mostró para el público el equipo de Flamengo, fue uno de los equipos que se fue a tomar la foto, recordemos que el equipo de Flamengo es el actual campeón del torneo de la Liga de las Américas, y ya el trofeo, la Copa del Mundo, se encuentra en España. Después de Brasil, se fue para España, había rumores de que a lo mejor se fuera a República Dominicana, ya no más, estar en España, estar esperando al más guapo de todos, sin duda obviamente Estados Unidos es favorito, y esperemos que México tenga una buena participación allá en España 2014. Y regresamos al básquetbol nacional porque tuvimos una buena noticia, José Luis, el Satanás Arroyo, yo lo llegué a conocer como el Michael Jordan mexicano, por su manera de jugar, obviamente seleccionado nacional, ingresó al Salón de la Fama del Deporte Latino, allá en el estado de Texas de Estados Unidos, obviamente buenas noticias para él, nos dio la exclusiva para Basket Now, está contento, recordemos que él ya ingresó a varios salones de la fama, el de Ciudad Juárez, el de Chihuahua, y obviamente está muy contento. El Satanás Arroyo, que por cierto, ya dijo que va a escribir para basketnow.com, y esperemos que pueda estar colaborando con nosotros, uno de los mejores jugadores en la historia de nuestro país. Así que felicidades, le mandamos un abrazo a Satanás, toda la producción de Basket Now, y qué bueno que ya estás en el lugar con los inmortales, ya incluso habían ingresado Arturo Manosanta Guerrero, Manuel Raga, a ese Salón de la Fama, así que faltabas tú Satanás, muchas felicidades. Y buenas, o no tan buenas, o regulares noticias para el equipo de los Lakers, se fue Mike DeAnthony, renunció, presentó su renuncia, dijo yo ya no quiero seguir aquí, su récord para el exentrenador del equipo de los Lakers, 87 derrotas y 67 victorias, desde el 2012 que agarró este plantel que prometía harto para el equipo de los Lakers, tenía nada más y nada menos que al Superman Howard, a Kobe Bryant, al señor Steve Nash, y también al señor Gasol, que sin duda son de los mejores jugadores de la NBA. Hay que tomar en cuenta que también al señor Mike DeAnthony no le fue muy bien, ahí Kobe Bryant se lastimó, Steve Nash también, el señor Howard pues tiró sus Barbies con Gasol, y ya no quiso seguir jugando con el equipo de los Lakers. ¿Quiénes suenan para dirigir al equipo de los Lakers? Obviamente el señor Steve Kerr, ustedes lo recordarán jugando con Michael Jordan allá en los Chicago Bulls, hoy en día comentarista de TNT, y también el señor Derek Fisher, que es uno de los jugadores que en la historia de la NBA es el que más ha jugado playoffs, y sin duda estuvo con el equipo de los Lakers de Los Ángeles. No nos sorprendería ver al señor Fisher dirigiendo al equipo de los Lakers, porque recordemos que pasó lo mismo con el entrenador del equipo de los Nets, el entrenador de Jorge Gutiérrez, el señor Jason Kidd, así que vamos a ver quién llega al equipo de los Lakers, porque vaya que después de que se fue el señor de los anillos, no ha pasado nada interesante con uno de los mejores equipos en la historia de la NBA. Continuamos con la NBA porque los playoffs están a todo lo que da, en la primera fase, nada más en la primera fase, más de cuatro partidos se fueron a los siete juegos, recordemos que es a ganar cuatro de siete, y esto era importante porque bueno, el equipo de Oklahoma se las vio negras, bueno que ya no hay que hablar de negros, en la NBA no nos vayan a querer multar o a vetar de los estadios, también el equipo de los Pacers que parecía un candidato fuerte, también estuvo complicada la situación para ellos, el equipo de San Antonio Spurs y el equipo de los Dallas Mavericks, total que el único que pasó tranquilo a la siguiente fase fue el equipo del Heat, pero le tocó enfrentarse al equipo de los Nets de Brooklyn, donde el señor Jorge Gutiérrez está ahí sentadito en la banca, no lo han metido a jugar, sabemos que lo van a cuidar, le van a dar continuidad y le deseamos mucho éxito al señor Jorge Gutiérrez. El equipo de los Nets fue el único que le ganó al equipo del Heat los cuatro partidos de temporada regular, por eso es interesante esta serie de playoffs en la segunda fase, nosotros vamos a estar al pendiente de lo que pase allá en la NBA. Y bueno, ya estamos casi terminando, arrancó la Universidad Nacional allá en Puebla, donde equipos de tercera y segunda división buscarán un boleto para llegar a la primera división, en realidad son dos boletos, dos para las niñas, dos para los niños, y se está jugando en el gimnasio de allá de la UAP y también en el gimnasio de la UPAEP. Esta semana será puro básquetbol estudiantil, IEM Sports lo va a estar transmitiendo, también tendremos la cobertura especial a través de Basket Now y esperemos ver a los dos guapos, tanto niñas como niños, que ascienden a la primera división de esta asociación de baloncesto estudiantil, ¿estudiantil? Corrijo, la Liga B. Afortunadamente para ustedes y para mí ha llegado el final de este videoblog, espero se hayan enterado de todo lo que pasó esta semana en el básquetbol nacional e internacional. Los invitamos a que por favor nos visiten www.basketnow.com para que nos den like, para que nos den manita arriba en el Facebook y para que nos sigan en el Twitter, es importante que empecemos desde cero, recordemos que estamos iniciando otra vez todo este equipo, recordemos que somos los mismos nada más que con diferente cara. Así que el placer fue de ustedes, soy Fernando Vargas, pásenla bien, adiós. ¡Gracias!